Hola, teonauta. Quizás estás un poco estancado en tu oración. No sabes qué hacer con tu tiempo de oración, que se te hace muy largo. Tú te habías propuesto un tiempo y cuando llegas allí te das cuenta de que... Pues no sabes muy bien qué hacer. Simplemente te pasa que tienes el deseo de que tu oración sea más pura, más verdadera. Es decir, que vaya mejor. Pero no te preocupes, porque en este vídeo te voy a presentar un modo de oración en tres pasos que a mí, personalmente, en todos estos años me ha ayudado muchísimo. Así que no te pierdas este vídeo si quieres aprender a orar con la Santísima Trinidad. Un apunte previo. El Catecismo de la Iglesia Católica dice que la Trinidad es el dogma fundamental de todos los demás dogmas de la fe. Dice que es el misterio central y el más esencial de todas. Y dice, en segundo lugar, que es la fuente de todos los demás misterios. Por eso, llegado a cierto punto, me di cuenta de que la idea central que debe nutrir toda nuestra oración es el dogma de la Trinidad. No solo desde el punto de vista material, es decir, como algo sobre lo que hay que pensar o reflexionar o sacar frases bonitas. Sino también desde el punto de vista formal. Es decir, la Trinidad y lo trinitario debe ser la manera en la que nosotros nos acercamos a Dios. Porque esa es su naturaleza más íntima. Estaremos siendo fieles a Dios si material y formalmente nuestra oración es trinitaria. Desde que empecé a hacer este tiempo de oración, te prometo que no he encontrado ninguna forma mejor. Por eso vuelvo a ella una y otra vez. Y cuanto más vuelvo a ella, mejor es la calidad de mi vida espiritual. En general, sin entrar en muchos detalles. Divido el tiempo de oración mental en tres partes. La primera parte sería la dedicada al Espíritu Santo. Y te voy a explicar por qué. Nadie se puede acercar a Dios si no es a través del Espíritu Santo. Cualquier oración es fruto del Espíritu Santo y acción directa de Él. Porque si te piensas que tú en la vida espiritual estás haciendo algo, te diré que, bueno, que algo estarás haciendo. Pero vete tú a saber si es más producente o contraproducente. Porque la oración, propiamente, es algo que sucede en Dios. ¿Vale? Es algo que sucede en Dios. Es Dios quien hace la oración, entre comillas. Y nosotros nos incorporamos a esa dinámica amorosa a través del Espíritu Santo. La oración no es algo que nosotros fabricamos, sino que es algo que ya está. Cristo está orando ante el Padre, como dice la carta a los hebreos. Y nosotros, pues, nos incorporamos ahí, a eso. Es que es así de fácil. Sé que esto lo he dicho muchas veces en el canal, pero es que a veces siempre te va la tentación de pensar que tenemos como una cierta responsabilidad de que nuestra oración sea fervorosa y ungida y maravillosa. Pero es que no es así. A nosotros lo que nos corresponde es poner la voluntad así, desnuda, en Dios. Y ya está, porque el resto lo va haciendo Él. Hombre, que poner la voluntad en Dios, pues no es poco, ¿cierto? No es poco, es muchísimo. Nosotros no tenemos una teología protestante. Creemos que el hombre puede de sí hacer mucho en todo esto. Pero sabiendo que lo que puede hacer el hombre es, básicamente, disponerse a recibir las gracias. Disponerse. Y en este disponerse hay muchísimas cosas. Mucha densidad antropológica. Eso es lo que Dios nos pide. Y bueno, bueno, que quiero darles las gracias y que no se me olvide a todos los teonautas miembros de este canal. Que es que nos lo estamos pasando en grande. Son gente que se devan a los sesos para que nosotros intentamos mejor el mundo. No sé si lo sabes, pero estamos haciendo un curso completo de teología. Completo. O sea, todo lo que se da en la carrera de teología. Y es todas las semanas, los martes, a las 9 de la noche. Voy respondiendo los comentarios, las dudas de cada uno. Y, pues, explico un tema. Desde las cuestiones de ontología trinitaria hasta las cuestiones de moral económica, sexual y todo esto. Y así, sin censura. No te piensas. Recuerda que si quieres participar en estos directos, lo único que tienes que hacer es darle al botón de miembro. Miembro del canal. Que por solo 2,99€ puedes formar parte de este itinerario tan bonito que estamos haciendo juntos. Yo simplemente, para que lo sepas, ahí queda eso. Por tanto, el Espíritu Santo. Yo llego a la oración y me pongo en la presencia del Espíritu Santo haciendo algún tipo de oración de invocación. Que puedes hacer la que te dé la gana. Que puede ser el Veni Creator, que es una oración que te dejo aquí en la descripción. La más tradicional, más popular de la historia de la iglesia. O cualquier otra invocación. Incluso que tú mismo te puedas inventar en ese momento. Para mí, esta primera parte, que puede durar como entre 5 y 10 minutos, dependiendo del tiempo que tengas, es una oración sobre todo de petición. Que Dios nos mande sus dones para poder nosotros devolvérselos. Porque ese es el dinamismo. Nuestra vida es un ofertorio existencial y espiritual en el que le devolvemos a Dios lo que Él mismo nos da para que le demos. Y no solo pido por mí, sino por todos los que están haciendo oración en ese momento y los que no la están haciendo. Y aquí se me ocurren muchísimas personas en este momento. Uno de los aspectos de la oración trinitaria es precisamente que se abre a la alteridad, a los demás. Que para eso es la Trinidad. No encerrarnos en nosotros mismos. Aquí en realidad se puede incluir el examen de conciencia. ¿Por qué? Porque es el momento de aproximarse a Dios. Y lo previo de aproximarse al seno de Dios es ver cómo vamos. Cómo vamos. A ver si hay que quitarse las sandalias, como Moisés ante la zarza ardiente. Quitarse todo lo que tenemos ahí en nuestras espaldas y que nos pesa. Esto es muy importante. ¿Vale? Examen de conciencia, presentárselo todo al Señor. Pero este acto de presentar se hace ¿cómo? A través del Espíritu Santo. Creo que ha quedado suficientemente justificado porque creo que el Espíritu Santo debe ser lo primero en nuestra oración trinitaria. Por lo tanto, pasamos a lo siguiente. En segundo lugar, hay que poner la segunda persona de la Trinidad que es el Hijo, Jesucristo. Jesucristo debe ser también el contenido y la forma de nuestra oración. ¿Se entiende, no? El contenido, ¿por qué? Porque meditamos sobre su persona, nos relacionamos directamente con él, meditamos sobre sus sagradas palabras en el Evangelio, pero al mismo tiempo nos hacemos Cristo. Nosotros nos configuramos con él, nos identificamos con él, que es el que está orando al Padre. Somos uno con Cristo en la oración. Esta parte, que puede durar como media hora o incluso 40 minutos, dependiendo del tiempo que tengas, de nuevo lo repito, hay que ser flexible porque no todo el mundo tiene el mismo tipo de vida, yo lo dedico esencialmente a meditar sobre el Evangelio, que puede ser el Evangelio del día o una lectura continua de alguno de los Evangelios, o incluso de cualquier otro libro de la Sagrada Escritura, o de los Padres de la Iglesia o cualquier otro texto sagrado. Y ahora mismo, por ejemplo, combino el Evangelio del día con una lectura de un libro de Santa Teresa, por poner un ejemplo. En el fondo, todas estas lecturas son simplemente excusas para incorporarnos a este dinamismo trinitario, para tener algo a lo que sujetar el pensamiento y que esto nos devuelva a Dios, y que Dios se ha devuelto a nuestra vida para poder configurar nuestra existencia cotidiana con la voluntad de Dios, que para eso es la oración, a lo práctico, qué obras quiere el Señor, como dice Santa Teresa. Y cuando ya he hecho esta meditación, dedico unos minutos a renovar mi amor por él. Y la renovación del amor la puedes hacer como a ti te des las ganas, conforme a tu propia vocación, a tu propio carisma. Recuerda que todos tenemos un carisma en nuestra vocación, y que ese es el modo particular que nosotros tenemos de relacionarnos con Dios. Por tanto, cada uno ahí, con esa libertad estupenda que nace de ser hijo de Dios, por nuestro bautismo. Y en tercer lugar, nos dirigimos a Dios, Padre. Este ya es el ser, el culmen de la oración. Recordemos que el Padre es la fuente de la divinidad, y por tanto es el principio último al que nos dirigimos en nuestra oración. ¡Tarán! No sé por qué he hecho eso, pero bueno. Yo, en este momento, lo dedico a la acción de gracias. La acción de gracias es esencial. Jesucristo, en su evangelio, valoraba muchísimo la acción de gracias. Y la gracia del milagro no estaba completa hasta que no había este momento de acción de gracias. Es necesario para cerrar el círculo de la salvación. Y la acción de gracias, entre otras cosas, plenifica nuestra vivencia de las realidades temporales. En cambio, la posesividad produce un menoscabo en el disfrute de las cosas más elementales. Esto es así. Se disfruta menos cuando uno está esclavizado por las cosas, cuando uno puede dejar de consumirlas. El principal antídoto para esto es la acción de gracias. Disfrutar de todos los bienes que recibimos, e incluso también de las pruebas y dificultades, como un don de Dios Padre, que sabe lo que necesitamos, que sabe lo que nos hace falta para llegar a la plenitud, que es la vida en Cristo. Por lo tanto, yo dedico también unos diez minutillos a hacer acción de gracias por todo, por lo bueno, y también a veces, aunque cueste un poquito más, por lo malo. Y así, la gracia de la oración queda completamente cerrada. Y también damos gracias por todas las cosas de las otras personas y todos los bienes que Dios derrama sobre los demás. Antídoto contra la envidia. Yo siempre termino con la Santísima Virgen María. Bueno, no solo termino, sino que a veces empiezo con ella también, porque a veces acercarme a Dios, así, de golpe, me da un poquito de fatiga. ¿Por qué? Porque Dios es lo sumamente trascendente, y uno tiene que aferrarse a algo. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Así que yo me acojo a la Santísima Virgen María y termino así con una oración a ella, que me ha acompañado en todo este tiempo maravilloso de oración. Pues es la oración que a ti más te guste. Será por oraciones a la Santísima Virgen María, vamos. Y ya está, espero que este vídeo te ayude, porque es bastante práctico y a lo mejor te hace salir del atolladero. Que es así, házmelo saber en los comentarios. No por nada, sino porque me alegro muchísimo de que haya personas a las que estos vídeos le puedan ayudar en algo. Que yo flipo. Y ya sabes, nos vemos en el próximo vídeo. No te olvides de suscribirte si quieres que esto tenga más probabilidades de avisarte cada vez que salga nuevo contenido. Que Dios te bendiga y nos vemos muy prontito. Adiós. Hasta la próxima.